Bueno, así es, hubo un accidente de tránsito tipo colisión con muerto y daño a materiales. Bueno, se llevó a cabo un acta de diligencia policial por parte de la autoridad pertinente. El reporte fue a las 21 y 25 horas, se informaron el accidente de tránsito en la carretera SEA 3 que conduce Churuteca, Guasable, a la altura de la aldea de La Cortesa, por lo que se desplazó el equipo investigador de accidentes de tránsito, donde al llegar al hogar se constató que había ocurrido un accidente de tránsito tipo atropello con muerto no encontrando el cadáver del peatón, ya que él mismo había sido llevado al lugar de origen por sus familiares, por lo que se informaron a las autoridades correspondientes para tratar de realizar el reconocimiento haciéndose presente al lugar del accidente la fiscal de turno y el médico forense. A la vez, pues se reporta que no siendo posible obtener ningún tipo de información, ya que los familiares del mismo no brindaron información de las generales del oxiso, lo cual, de igual forma, no brindaron la ubicación del lugar donde se trasladó, por lo que no fue posible realizar el reconocimiento. El equipo investigador determinó técnicamente que la causa del accidente fue imprudencia del peatón. En el participante 2, de nombre de Luis Álvarez Beltrán, de nacionalidad salvadoreño, fue remitido preventivamente con su vehículo tipo cabal, el marca Flight Lanner, durante el acto de 6 horas, mientras se realizaban las investigaciones pertinentes del accidente. El equipo de investigación realizó acta de diligencia policial, lo cual se habrá remitido a la fiscalía de turno, para que se haga todo lo pertinente en cuanto a este suceso. ¿El cuerpo habría quedado tirado ahí, rápidamente lo levantaron los familiares? Bueno, normalmente eso ocurre aquí en el departamento de Chuluteca, el cadáver es llevado para el lugar de origen, residencia igual, ellos no proporcionaron ninguna información acerca de dónde estaba el cadáver, por lo tanto se hizo esta acta de diligencia policial. ¿Queda él como responsable, el oxiso, en este caso? Sí, porque era el peatón y el informe técnico de Vial Intraportes dice que el peatón tuvo la responsabilidad.